Ok, vamos a conversar con Enrique Altimari, llevas dos meses en la calle, ¿cómo ha cambiado tu vida esta situación? Bueno, la verdad es que han despertado en mí muchas emociones, convicciones y, bueno, en general sentimientos que antes no necesariamente tenía. Siento ahora un arraigo muchísimo más profundo al país, la responsabilidad la siento en los hombros y además no solamente en los hombros, sino que es un músculo, no solo es una presión y sobre todo he despertado mucho mi sensibilidad ante la situación nacional, ante las miserias que vive el pueblo y sobre todo las injusticias que nos están pasando. ¿Por qué dices que la responsabilidad está en ti si tú apenas eres un estudiante? Bueno, porque aunque soy un estudiante me doy cuenta que solamente con mi voz y solamente con mi protesta podría yo llegar a virar, a hacer cambiar el rumbo que está llevando el país que nos está llevando al fracaso y luchar por mi futuro verdaderamente. Por eso es que siento la responsabilidad porque la vida es mía. ¿Cómo? ¿Qué visión tiene tu familia del cambio que ha dado tu vida? Bueno, mi familia está sumamente preocupada. En este momento yo me siento un poco perseguido por el Sevigny, por los cuerpos de inteligencia. Mi vida está en riesgo en cierto sentido y a mi familia esto le preocupa inmensamente. Pero al mismo tiempo también entienden que el rol que estoy cumpliendo es muy importante para el país y que además es lo que siento que tengo que hacer. Entonces es una situación muy difícil para ellos porque están, bueno, en una disyuntiva complicada. Entienden por un lado que yo quiero luchar, pero por el otro lado están muy preocupados. ¿Tú crees que la manera de hacer política ha cambiado en este momento en el país con la presencia de los estudiantes en la calle, siendo que pareciera que los actores sociales, los estudiantes, han superado a los actores políticos? Bueno, yo no creo que hemos superado a los actores políticos. Yo creo, en cambio, que estamos haciendo un trabajo que nos corresponde hacer a nosotros. Sí creo que la política ha cambiado bastante porque el discurso ahora es muchísimo más sincero, abierto, sensato también. Pero no me parece que desplazamos a nadie. Más bien hemos demostrado que somos un factor importantísimo, que los sectores políticos nos necesitan tanto como nosotros nos necesitamos a ellos. Y les hemos demostrado además a todo el país que el cambio está en uno y que el poder lo tiene uno para hacer su futuro también. Gracias.